¿Cuál era mi destino en la Tierra? Yo le pregunté al libro Magia ¿Cuál era mi destino en la Tierra? Y me mostró que me apuñalaba un cuerpo. Un día estaba en la pieza y empecé a sentir miedo. Y ahí empecé a escuchar las voces que me decían. Ese tiempo estaba nevado. Y yo dije si sale el bus mandó a alguien fuera de Coyhaique. Y si no sale el bus mandó a alguien en Coyhaique. Yo de ahí empecé a darme vuelta a quien tengo que matar de Coyhaique. Yo de ahí empecé a darme vuelta a quien tengo que matar de Coyhaique. Y yo dije que se está haciendo la misa debe ser más importante. Por eso fui a Coyhaique. Pero él no era parte de una secta. Sí señor. Él actuó por sí solo. Era parte de una secta en ese momento. Yo lo hacía para que se me parezca Satan. Para que él me robé los secretos ocultos que rodean la Tierra. No es así como él está. ¿Por qué? ¡Sí? No. Uno, uno, uno... Uno, uno... ¡Salito! Uno, uno, uno... ¡Salito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.